¡Levanta! ¡Es Navidad! ¡Es Navidad! ¡Vamos! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Fuera! ¡Fuera! Tengo miedo. Yo también. ¡Lucas! ¡María! ¿Sabes? Cuando he pasado más miedo, cuando he salido del agua y estaba totalmente solo, eso ha sido lo peor. Y si mamá y Lucas están ahora mismo igual de solos, imagínate lo asustados que estarán. Lucas, tienes que ayudar a la gente. Se te da bien. ¿Tú te pondrás bien? Te lo prometo. Estoy buscando a mi hijo. ¿Busca su familia, señor? ¿Los has visto? Voy a ayudarle. ¿Joseph Benstrom está aquí? ¡Oh, Dios mío! ¡Lucas! 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 ¡Soy me! Voy a buscar en todos los hospitales y en todos los campamentos. Voy a encontrarlos, te lo prometo. ¡ historical, Jesús! ¡Gracias! Gracias.